Se reforzó, hoy estamos cubriendo desde José Ignacio hasta el Cuerpo Inpectivo de Maldonado, desde José Ignacio hasta Solanas. En todos los lugares he desplegado Cuerpo Inpectivo, en Punta del Este se duplicó la cantidad de inspectores para tener mayor presencia. El problema es que también a veces nos encontramos un poco desbordados por la cantidad de servicios que tenemos que prestar en una cantidad de fiestas. Ayer, por ejemplo, teníamos la Carpa del Placer, que es un fuerte número y trabaja hasta tarde, está cerca de las 7 de la mañana. El show de De Vigeta, que ahí fue un trabajo realmente muy importante del Cuerpo Inpectivo porque mantuvo hasta las 12 de la noche las vías de tránsito abiertas en la Rambla porque era un tema, si bien es cierto que la afluencia de público fue muy importante, tratamos de mantenerlas abiertas para que no se congestionara solamente ese lugar. Tuvimos después que cortar un momento en las 12, sobre todo la vía, cortamos la vía que venía desde el este hacia el oeste, o sea, entrando a Punta del Este, desde la barra, porque los autos se detenían para ver el espectáculo y eso empezó a perjudicar y bueno, tuvimos que cortar ahí. Pero solamente esa vía y bueno, yo creo que todo ese esfuerzo del Cuerpo Inpectivo y todo se ve reflejado, si se quiere, en que se trata de mantener la movilidad en un momento donde la cantidad de vehículos que han ingresado a Punta del Este, más los que nosotros tenemos ya en forma permanente en la ciudad de Maldonado y Punta del Este, ha hecho que estemos desbordados, realmente desbordados en algunos momentos y que las vías de tránsito no den el suficiente lugar como para poder canalizar en forma de vida.